Star Trek Discovery inicia su muy ambiciosa temporada final, pero en medio de todo esto se han dado noticias que pueden impactar el futuro de la franquicia. Bienvenidos una vez más al lado de la Ruta del Geek, les saluda Jorge. Estamos en el tercer episodio de Star Trek Discovery, pero coincidió con el evento Cinema Condo de Paramount Pictures, dio impactantes revelaciones sobre Star Trek. Se confirma que sí se está desarrollando una nueva película, pero ya no es una película de gangsters de viaje en el tiempo como lo que estaba proponiendo Quentin Tarantino. Ya no es una película que sea continuación de las aventuras de la tripulación de Kirk, interpretado por Chris Pine. Ahora mismo es un proyecto titulado Star Trek Origin Story, que supuestamente estará ambientada 30 años o incluso mucho más décadas antes en la película del 2009. Que recuerden que la película del 2009 ya de por sí era un reboot, como es una historia ambientada dentro de lo que sería o antes o durante la línea de tiempo Kelvin. Obviamente J.J. Abrams va a estar involucrado. Esta vez se trajeron a Toby Haynes, el director de los episodios de Star Wars Andor. No se dieron más revelaciones sobre sección 31 de la película con Michelle Yeoh. También se confirmó que Star Trek Strange New Worlds está confirmada para una cuarta temporada. No se ha estrenado la tercera y ya tenemos una cuarta temporada confirmada. Y lastimosamente Lower Desk, que inició como una serie que mucha gente pensaba que iba a ser un fracaso total, pero que se ha convertido en una favorita del público, va a terminar en su quinta temporada que se estrena este año. Tiene sentido ya que la temporada 4 terminó con los personajes graduándose, prácticamente tomando las posiciones que tendrían como unos oficiales de alto rango. Con excepción de Tendi, que aceptó su herencia como pirata Orion. Y también se mostraron imágenes de los ornamentos navideños que Hallmark ha estado preparando en colaboración con Star Trek, que incluye a Capitán Pike, a Data y a Spock. E inesperadamente la nave protector de Galaxy Quest, la muy, muy, muy adorable y favorita película de muchos que no es de Star Trek, pero tiene bastante de Star Trek. Ahora sí, vamos a entrar de lleno en lo que es los tres primeros episodios de Star Trek que descubre. Es ambiciosa, eso es lo que se nota, es ambiciosa. El primer episodio empezó con muchas escenas de acción, cada una más espectacular que la otra. Es una aventura de Indiana Jones, pero en el espacio, ya que esta vez el enigmático Kovic, interpretado por David Cronenberg. Kovic les da a Michael Burnham una nueva misión y es básicamente explorar la galaxia buscando la existencia de la tecnología de la raza llamada Los Progenitores. Una raza que apareció en Next Generation y que ellos poseen los secretos del origen de la vida en el universo. Claro que esta misión es interrumpida por Lag and Maul, unos contrabandistas. Puede que estén teniendo su propia agenda o que por favor digan que trabajan para alguien más, porque realmente como villenos principales no me convencen para nada. El tercer episodio sí estuvo flojo, entonces simplemente sentí que fue un episodio que estaba colocando solamente referencias para estirar la trama y que no solo cumpliera con que el episodio durara una hora, sino que se cumpliera con la cantidad de episodios. Espero que el final de la temporada y por ende el final de la serie sea espectacular y digno de la trama ambiciosa que están proponiendo. Todo este viaje de vamos a un planeta, encontramos una clave o un mapa que nos lleva a otro planeta, que encontramos otra clave, otro mapa, un nuevo misterio que nos lleva. ¿Es la aventura correcta para cerrar esta serie? Esa es la gran pregunta que nos está dejando Discovery esta temporada. Muchas gracias por acompañarnos en este video de la Ruta del Guido, en la próxima dale like y suscríbete y yo voy a ahorrar mi plata para comprarme la Protector de Galaxy Quest y ponerla en mi árbol de Navidad. Larga vida es prosperidad.